Distintos accidentes ocurrieron en las calles del municipio de Santa Tecla, dejando a un hombre fallecido y a otro más con lesiones de consideración. El primero de los hechos ocurrió sobre el kilómetro 12 del boulevard Monseñor Romero, cuando un hombre fue atropellado por un vehículo desconocido. Pues aparentemente fue un atropellamiento, es una persona del sexo masculino y hasta el momento no sabemos exactamente qué sucedió o cómo sucedió, pero sí tenemos aquí la escena. La víctima fue identificada por Cruz Roja Salvadoreña como Adalberto González, el conductor responsable se dio a la fuga. En el segundo caso, un motociclista que se conducía frente al parque Daniel Hernández impactó con un vehículo que intentó doblar e incorporarse a la avenida Manuel Gallardo. Todos iban a cruzar, uno por tanto no fijarse, el otro por venir hablando por teléfono porque la chava traía el carro. Desde allá lo reculó la moto, encima traía la moto del pecho. Él se aventó, se aventó, pero cuando él se aventó, se aventó también el carro. Ahí lo impactó. Tras el accidente, el joven conductor de la motocicleta fue llevado a un centro hospitalario de la zona. A pesar de las advertencias de las autoridades de tránsito, los accidentes continúan cobrando la vida de los conductores salvadoreños. Sin que aún se pueda conseguir una solución al problema. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengiva.